chicos tenemos un mensaje urgente del rey a todos los niños entre los 7 y 14 años están invitados a una aventura inolvidable ya viene el campamento rg la batalla una aventura medieval envíanos un correo a rg elementos arroba gmail puntocom magia hacer un campo protector entre la tierra para que en dos mil o mil o mil años no hay ni un meteorito ni una protección y nada haría que las personas pudieran volar y no sé volaría comerme algo aunque podría ser muchas cosas pero no tengo decisiones bueno listo ok preparados todos público tentos ahora lo ven y ahora no lo ven hola chicos cómo están hoy me encuentro con cuatro chicas integrantes del club de fans de fifth harmony bueno a mí lo que más me gusta es que son muy auténticas y por ser jóvenes se puede identificar con ellas como nació el club de fans este cuando ellos salieron de x factor y ya empezaron con la fama y todo digamos se empezaron a escuchar por acá una de las muchachas decidió que a ella le gustaba mucho entonces que quería como empezar a llamar gente a enseñar la música de ellas y ya en algún instante lograr que ellos vinieran al país a presentarse entonces se fue juntando gente y el club se fue haciendo más grande ustedes como grupo que hacen más que todo son reuniones compartir sobre ellas cuando sale un nuevo disco se hacen promociones para que compren y escuchar la música siempre verdad entonces se hacen dinámicas donde todos nos juntamos y compartimos sobre ellas y así ahora que decís dinámica les tengo un reto a cada una les voy a hacer cuatro preguntas sobre el grupo va a ser por equipos ustedes dos y ustedes dos la que responda más gana listas cuál fue el primer nombre de las chicas como grupo este fue Lailas cuál fue el primer nombre de las chicas como grupo creo que era Lailas cuál es la menor de todas las chicas Mila me equivoqué y cuál es la menor de todas las chicas Dinah Dinah cuál de las chicas practicó danza y gimnasia de pequeña Normani cuál de las chicas practicó danza y gimnasia de pequeña Normani y cuál de las chicas nací en Cuba Camila y Lauren cuál de las chicas nací en Cuba Camila Camila bueno chicas muchísimas gracias yo me divertí montones y espero que ustedes también y estoy seguro que los chicos en casa también una pregunta usted cómo pueden hacer los chicos en casa si se quieren unir al club de fans este en Facebook está la página oficial que es Fifth Harmony Costa Rica y también el nombre del grupo es el mismo Fifth Harmony Costa Rica entonces nada más buscan ya sea grupo o página muchísimas gracias chicas bueno mientras yo me quedo conversando con ellas los dejo a ustedes como un piezón de este grupo yo si 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Estás cansado de que tu cuerpo sea un desastre? Pues hoy te propongo una idea chivísima para que todas tus cosas estén en su lugar. Estos son los materiales. Cartón, tubos de papel higiénico, papel de regalo, pincel, témperas de los colores que más te gusten, silicón frío, goma, pinchos, papel de color del que más te guste y un pailón delgado. ¡Ponete creativo que ya empezamos! Pintamos el interior de nuestros tubos, de los colores que más te gusten. No es necesario que pintese el exterior de los tubos, ya que vamos a forrarlo con nuestros papeles de regalo. El cartón será nuestra base, así que recortalo y pintalo. Nuestros tubos ya están secos, así que forralos con papel de regalo. Tener cuidado que la goma no sea pelote, por eso usas goma en barra. Acomodalos en la base de la forma que más te guste y pegarlos con silicón frío. Con los papeles de colores vamos a decorar nuestro organizador. Puedes escribir lo que quieras y decorarlos con el papel de regalo. Pégalos a un pincho y acomódalos como más te guste. Y listo, ahora acomoda todas tus cosas. Y decíle adiós al desorden con esta idea. Ponelo en práctica y saca al artista que llevas dentro. Y bueno, yo creo que es momento de reaparecer a mi asistente, así que público preparado, porque esto va a ser increíble, va a ser inolvidable para sus vidas. Ok, listos. ¿Problemas técnicos? Prueba, tranquilos, público. Y... Oh, ¿qué hago? o que hiciste con cabo espero que eso termine bien porque ya se viene el top rg con toda la música que te gusta y la recomendación está a cargo de dj al eso no te lo perdas